Exige foro de periodistas de Chihuahua alto a la campaña de odio. Anuncian CNDH y Ombudsman de Chihuahua diplomado en Derechos Humanos para Empresarios. Inaugura FIO, Segunda Cumbre Iberoamericana de Migración. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamud y les comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Luego de que a través de redes sociales se diera a conocer un video donde policías de Aquiles Cerdán amenazan a varios comunicadores que cubrían un incidente entre vecinos derivado de un accidente automovilístico, el foro de periodistas de Chihuahua exigió en un comunicado que se ponga un alto definitivo a esa campaña de ataques en contra de los medios de comunicación y que se castigue a todo aquel que atente en cualquiera de sus formas contra la libertad de expresión. Los periodistas agremiados al foro de periodistas de Chihuahua señalaron el discurso de odio y ataque constante a los colegas de los medios desde el gobierno estatal como el causante de cualquier otro crimen o agresión física. A fin de fomentar una mayor participación de las empresas del país en la defensa de los derechos fundamentales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua impartirán un diplomado dirigido a los empresarios del país que les otorgará herramientas de análisis didácticas y teóricas para multiplicar sus conocimientos en la materia. Así lo acordaron los presidentes de ambas instituciones, Luis Raúl González Pérez y José Luis Armendariz González, tras sostener una reunión de trabajo en la cual reafirmaron los distintos programas de acción, de colaboración conjuntos y acordaron nuevos proyectos de promoción, protección, defensa y divulgación de los derechos humanos en aquella entidad federativa. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el nuevo sitio web de Métodos, Revista Electrónica de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, proyecto editorial cuyo objetivo es promover el estudio y la investigación en la materia a través de aportes teóricos y metodológicos de carácter multidisciplinario, dirigida a la comunidad académica, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y cualquier persona especialista vinculada a este ámbito. Con el nuevo portal se busca mejorar la experiencia de navegación y funcionalidad para las y los usuarios. En él se pueden consultar el acervo histórico de la revista, las instrucciones para la postulación de un artículo publicable, su política editorial y la conformación de su comité editorial, entre otros aspectos. El secretario general de la ONU condenó enérgicamente el atentado suicida ocurrido la noche de lunes en Manchester, en Reino Unido. En un comunicado difundido por su portavoz, Antonio Guterres expresó compasión y solidaridad con el pueblo y el gobierno británicos y sus esperanzas de que los responsables de este acto de violencia comparezcan ante la justicia. También transmitió sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos, ya que hasta el momento al menos 22 personas, entre ellas infantes, han muerto y 59 han resultado con lesiones del atentado que se produjo a las 22.30 horas fuera del recinto del Estadio Manchester Arena, donde había terminado un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. Con el fin de visibilizar que la migración no es una dinámica que atañe de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los estados, sino un problema que requiere de un abordaje holístico de derechos humanos, esta mañana se inauguró la Segunda Cumbre Iberoamericana Migración y Derechos Humanos Una Nueva Mirada, cuyo objetivo principal será establecer un plan de acción para la coordinación interinstitucional de protección de los derechos humanos en procesos migratorios. Mediante los trabajos de este encuentro se buscará adelantar las acciones para que dentro del ordenamiento jurídico de los estados nacionales se incorporen los principios internacionales de derechos humanos que no criminalicen la migración y reconozcan la trata de personas como crimen de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma, así como tener en cuenta la especificidad del fenómeno migratorio de personas de los pueblos originarios y la niñez migrante sin acompañamiento en situación de vulnerabilidad. Aquí concluimos con la emisión de DH Web Noticias. ¡Hasta pronto!